Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Devil May Cry 5 y nos vamos a la misión 12, Yamato. ¿Quién será esa? Me suena ese nombre. La manera en cuanto a la historia de qué fue lo que pasó. Después de un mes tratando de recuperar a Dante, recuperarse Dante aparte en busca del rey demonio, tras acabar con el caballero negro, bloquea su camino, rescata a Trish de su interior y sigue avanzando y no leí más nada. Primero de mayo. Sufriendo derrota después de derrota, ese cuerpo de hombre está llegando a su límite, se rompiendo, pero todavía no podía morir. El hombre tenía un trabajo que debe ser hecho, para derrota a su hermano de su abogado. ¿Quién será ese? ¿Dónde está el Virgilio? Virgilio se quiere hacer ver Harakiri. Ahí está la foto otra vez. ¡Vos me mato! 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 Y botó su pedazo ángel. Y en el final... El hombre se convirtió en una verdadera demonio. He intentado mantener mi piel cruzada con... ...qué pequeño poder demonio me dejé, pero... ...que me enfrento a mi limit... ...y separando y... ...puedo recuperar mi alma humana... ...parecí la gravidad del crimen que he cometido... ...parecí lo importante que todo era... ...que todo lo que he tirado en mi procuración de poder... ¿Es eso por lo que viste a encontrar Dante? Sí... ...fueñoso... ...parecí que tal vez... ...parecí que... ...parecí que... ...parecí que... ...parecí que... ...parecí que... ...parecí... ...túrme... ...verdad... ...a esta mentira antes de ti, ¿verdad? No soy tu mamá, B. Pero te pareces mucho. Tú te pones ropa sola. Trátame como mi mamá, por favor. Vale. Qué conveniente era tener la moto. Hola, caballeros. Dominic Tarrito. Y volvemos a donde estábamos. Personalizar. 41.000. Sigo con Dante. Asumo que sí. Porque vi todas sus armas tostera ahí. Esto está al 100%. Seguimos con los puñetes. Vamos a terminar de rellenarlos de amor. Listo. Esto ya está listo, calisto. Y estoy quebradísimo. Bueno, los puñetes están listos. Falta poco. Solo me paso el fuego 80 veces más y lleno todas las cosas. Iniciaré. El indicador de Devil Trigger realmente debe estar al máximo de poder para adoptar la forma demoníaca auténtica. Si quieres cazar grandes daños de destrucción o pierdas de vista, no leí. A puñetazos en la boquita. Le meten el Bruce Lee por la boquita. Pinchoteado. Coleteado por la vía. Como amigo. Un poquito de motociclismo. Intenso. ¿Creary? No aparece. Sí. Sí, acabó la musiquita. Ok. Esto era que se salían los bichos aquí adentro. Había que reventarlos rápido. Esto volvía a salir. No, esto era como una trampa. Sí. Se volvía a armar. Esto era como para encerrar los bichos. Está que ven. Giritos mágicos. Lo vas a venir, no jodas. Siguiente. ¿Qué tengo? La gartija gira todavía. Alias el Sonic chimbo. El Sonic el feo. No, otra vez vale. Lo que la de ya con este bicho no se le puede pegar cota. Dando vueltitas estúpidas. Muérete. Yo también sé girar. Puñetazo, se la dejaron. No tenga Sonic el feo. Mira cómo se prenden las botas ahora. Con fire, va, va. What up, pero automático. Ok. Todo el mundo ha muerto. Divertido. Aquí no habían puertitas esas de palpitantes. No me acuerdo. O sea, es que habían caminos ocultarios. Pero no recuerdo exactamente cómo eran. Como esto que se ve. Pero no se siente. Aquí está la placita esta. Un poquito de vida. Una patadita por aquí. Y otra por acá. Gracias. Esto es Devil Trikers, sí. Vamos a fumarme un poquito. Ya que. Tengo aquí. Esto es el piojito destructor. Sangrita, qué rico. Examinar. Lo sabía. Bueno, hay que llenar esto. Esto es una típica zona de puzzle de I'm a Cry. Que dura un peo. Súper complicado. Bueno, parece que sí está complicado. Porque no sé por dónde es la cosa. Bueno, creo que el. Está ok por el que tiene la sangre ya. Ahí debería estar mi bichillo mágico. El bichillo que desea. Mi corazón. La pared tiene pinta de que se rompe. Y no se rompe. Aquí está. El piojito. Que todos deseaban. Un piojito sangriento. Ok. Va aquí arriba. O va acá abajo. No sé. Por el que yo quiera, me imagino. Entra ahí, caballero. A ver las suyas. Buen muchacho. Ok. Otras trampitas de estas. ¿Tiene cositas adentro? Sí. Esta tiene. Es que me la llevo. El pinche Matrix. Mira, hermano. Estoy pegando, por favor. Compórtate. Arróllalo, Dante. En la jaula. Para que me espere. Castigado. Toma. Lo mandamos a la celda de castigo. En el camino se extra. No parece ver. Es que necesitamos sangre. Más sangre. Bueno, ahí sale mi descarga. Como siempre. ¿Cuándo grabo? Nunca antes. Como Gandalf. Llega en el momento justo. Ok. Eso es hace rato. Ok. Necesitamos sangre. Dante, por favor. A esto. Gracias. Dante. A esto, coño. Él no sabe que estable a eso. Aquí hay un hueco. Oh, estoy alucinando. Alucino. Espero que se vea más claro. Le sube el brillo. Pero como este en el video anterior no había mucha zona oscura. Asumo que esta vez se vería bien. A ver, a ver, a ver. Apesta. ¿Qué quieren que peleemos por acá? No apesta. Vamos a pelear. Ah, lo he hecho súper pelado. Esto lo he hecho en un light. Se cago encima. ¿Qué pasa, Wolverine? Fury, depredador de las tinieblas. Ah, te voy a poner con esa. Sí, mamá. Te agarra en el aire, alqueroso. Con el sombrerito en la boca, papá. Velocidad. No lo es todo, cielo. Ok. Cayó el... Chico rápido. Ven, todo de aquí, ¿no? O eso parece. Veo tu días. Estoy olvidiéndose de cositas. No parece. No parece. Adiós, tentaculines. Dios mío, una desviación. No puedo ser... Este fuego... De mundo abierto, extremo. ¿Cómo hago? Hay un huequito aquí. Bueno, había un huequito aquí. Vaya desviación más... Extrema. Por ahí paso sobrado, no. Pero bueno. El juego dice que no. ¿Qué era esto? ¿Estos son los portales creabichos? Sí. No, vaya fiesta, ¿no? Se armó aquí. De repente. Un segundo. Es una masacre. Amigo, vaya... Poder destructivo me gasto. Les acabo de rodar en la carota. Liderar. Hice piruetas en sus dientes. Ok, pasen todos. Vaya pelas. O sea, que ha sido demasiado genial. Y bien. De bueno, bonito y barato. Por aquí me puedo montar. En el tren. No creo. Ok, ya no. El problema es... Ver de dónde carajo venía yo. Creo que de allá. Ok. Creo que hay un... Una fuente de la sangre. La cual tengo que llenar. Obviamente. Y viene de allá. Porque yo vengo de allá. Y no he conseguido nada. Por aquí no he ido. Mira, hay un arbolito. Los que me gustan. La pregunta es cómo llegar ahí. Creo que por aquí, ¿no? Bien. La típica de MyCard. Ante la duda. Golpealo todo. Sangrita para ti, hermano. Juguito de cereza. Mira. Arbolito. Va uno. Faltan dos. Se mueve un centímetro. Obviamente. Sangrita para todos. Ok. Dame esto. Vámonos. Veo cositas por todos lados. Que me quiero llevar. Ok. Una subida por aquí. Estas gemas rojas me pueden. Lo siento. Camino oculto. El techo no hay. No parece. Y va por aquí. Y va por aquí. ¿De aquí que hay? Ahí hay otra. Trampitas. Y ladilla. El chico ruedas. La cabra loca. La que puso a la... A la ruedas por ahí. No te pongas con tu jugadadera. Por favor. Múvete ahí. Un electrocutar en el trasero. Un impactrueno. Ahí va otra. Las trampitas. Por doquier. A ver, a ver, a ver. La era para allá, ¿no? Sí. Veo la sangre en mi camino. Pínchale el corazón. No. Señor por favor. Prámpase. Tiene el corazón duro. Ok. Hay gemitas ahí. Pero como que ir a buscarla me da bastante paja. Allá va otra. Un centímetro más. Por ahí paso apretado Dante. Ok. Vine por aquí. Ahora... Ah, mira. Cucarachito para mí. Venga, amigo. Vamos a casa. Vamos a llevarte al lugar que deseas estar. Ok. Por aquí debería ser la salida de esto. Creí que eran gemas... Las buenas. Resulta que no. Bueno, que no sé si es por acá. Supone que hay una entrada aquí. Pero hay una broma abajo que no vi. Así que vamos a darle... Cariño a esto. Háreme el camino, amiguito. Venga, sepa acá, amigo. Esta pelea no se notaba. Hola, caballero, señor mosquitero. Azotados. Como nunca se lo esperaron. ¿Quién queda? Escucho algo caer. My queen. Sale aquí, fatiosa. Desenchúfalo, Dante, por favor. Gracias. Estamos en... Natural world. El museo. La ambulancia. Camino oculto. ¿Eso fue una trampa o...? Ah, fue una trampa. Aunque creo que hay un enemigo por aquí. Paso, cabrita trampera. Tentaculines del horror. Me manda a Parquito Cariño por matando esas cosas. Ok, me voy a revisar un poquito. Gracias. Solo un poquito. Permiso, caballeros. Gracias. No me vengan con sus trampoides. No vayas a la luz, Dante. Me estoy canto, sigo yo. Guatabrillo. Dame esto. Ok, ya está lo que buscaba. Lo que mi corazón deseaba. Un poquito de sangre. Dale con el bastón, papá. Y listillo, papá. La última. Creo que la misión se queda aquí porque ya... El tiempo se me pasó. Tenemos la fuente sangrienta. Oye, ¿por qué se abre todo? Y los otros un milímetro. Y aquí, ¿qué hay? ¿Qué me ocultas? Creo que por aquí ya pasé, ¿cierto? Sí. Si empecé a empezar por abajo, paso por todos, al parecer. Pero bueno, no me lo esperé. No me acordaba de ese detallazo. Vámonos. Por aquí. Pikachu. Pikachu. ¿Dónde estamos? Que no veo. Esta es la tumba de espalda, ¿no? Que era como un caballero, pero no me fui a la estatua. Bueno, imagino que sí. Por la espada que tenía. Vaya, ¿qué recuerdos? A ver, ¿qué te pasas por aquí? ¿Aquí cuando tuviste a rebelión? Creo que sí. Puede ser. Ya quiero saltar para allá, gracias. ¿Qué tal si me pones el trickster? Cabeza de tulo. Mejor. Ok. Voy a romper cosas aquí. Como que aquí, bueno. Lo que había aquí. Ah, no. Aquí hay otra misión. La misión. Vamos a marcarla. Y volvemos. Bueno, había visto la raya. Ciego. Algo para atrás. No parece. Una bonita cascada por este lado. Y no hay nada para atrás. No hay cajitas. Hay una tiendita. Asumo que tendré para otra arma. Con 27.000 heridas. Bueno. Malrot está listo. Claro, la billeta la moto, ¿no? Sí. Crossline. Vamos a mejorar el atropellado. Ahí sí. Oh, mira. Una sierra en el aire. Qué lindo. Pero bueno. Creo que ya se me acabaron las chucherías, ¿cierto? Sí. Así que. Continuemos hacia el boss. Cuatro minutos para treinta. Espero que sea rápido, hermano. Rápido e indoloro. Como estamos contigo. Aquí está la casa todavía. Aquí fue donde vino Pergilio y hizo lo que hizo. Volviendo al Paradise. O a lo que queda de él. Hola, mamá. Esparda nunca se ve. Ah, ahí estás. Hey, ¿qué pasa con ti? Hey. Hey, Dante. El poder demonio fue activado en mí una vez. Cuando Virgil me dejó esto a través de mi pecho. En el 3. Qué recuerdos. ¿Por qué mi padre me dejó la rebelión? Ok. ¿Qué estás diciendo? Durante los años he sido golpeado y golpeado por un número de cosas. Pero ¿quién habría pensado? Ya lo vuelvo a hacer. Aquí está la rebelión que tengo yo ahorita. ¡Muy a ti después! ¡Me ayudaré! Si el humano puede separar a la gente del dios. ¿Y qué es la rebelión? Lo une. ¡Sí! Tengo el poder de esparda. Bueno, ahora sale la transformación esa que demostré. Esa. Aquí me la da. Me la da fusionándose con la espada de esparda. Llega hasta aquí solo para ver eso. Y Nero está en modo, me matan. No puede ser. Y aquí a donde ha llegado. ¡Hijo de la mierda! Sé que no podrías ser matado tan fácilmente. Yo ya te lo cansé. Jeje. Recojanlo. ¡Vamos, Dante! ¡Vamos! No me voy a poner en pelea aquí, Lelta, por favor. Dante, espada diabólica. Mira, ahora tengo la espada esa que ya tenía. Por favor, no, no quiero pelear ya. Corten. Dejamela para el siguiente. me da que no, él saca espaditas así como Vergil, pero de fuego pues sí taladro win como te taladro el pecho papá y se me acabó el mana déjame meter un poquito más a mi hijo ya, chupito, chupito I'm back, tantes super guerreros, taladrador de hoyos y a y ¡Suscríbete! Acá, perrito Te poniste el escurrito para salvarte el culito, pero Es que no te va a salvar porque el tiempo se me acaba Muérete Hay quien manda, hermano Todo este tiempo, y aún no lo entiendes. Es tú quien no entiendes. ¡Que no entiendo, Cenicienta! Y el árbol está listo, Calisto. En el momento de la Cenicienta. ¿Qué está pasando? ¡No mami, yo no puedo, yo soy ancianito! ¡No! La Cielo se revela en su entidad. ¿Sabes qué más se ha revelado? El tiempo. Este... ...incomendorado. ...incomendorado. No importa. No importa. Dios mío. Para ser tan grande se mueve rápido. Bueno, mal. Se me acaba el tiempo ya. ¿Hay foto? ¿No hay foto? No sé. ¿Hay o no hay? Parece que no. Así que vamos a parar por acá. Ya sabéis que si les ha gustado me podéis regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!